Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de ProMV y en esta ocasión vamos a hablar de Linux. Hace un tiempo que ya no lo hacíamos, volvemos, vamos a hablar de Linux. ¿De qué? Pues de uno de los lanzamientos que siempre levantan expectación, como es de las versiones intermedias de Ubuntu. Vamos a hablar de Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla. ¡Vamos allá! Bien, tengo que deciros que vamos a hacer según el procedimiento habitual, es decir, vamos a hacer una instalación y vamos a analizar las novedades que tiene esta nueva entrega de la distro. Por supuesto hay que destacar que es una distribución intermedia, con lo que quiere decir que se utilizan características un poquito más experimentales que después pasarán a las versiones LTS de largo soporte, long time support. Entonces nos vamos a encontrar con novedades bastante rabiosas, bastante actuales y que, fijaos, a mí siempre me despierta más expectación los lanzamientos intermedios de Ubuntu que las versiones LTS. A veces en las versiones LTS se vuelve todo demasiado conservador, ¿no? Yo creo, además, sabiendo que hay distribuciones que sí que utilizan esos componentes que a última hora desestima Canonical. Pero bueno, bien, ¿son recomendadas estas versiones intermedias? Hombre, pues, para aquellas personas que les gusta estar más o menos a la última, al menos en esta distribución, sí. Sí, es recomendable. No, es lo apropiado. Quiero decir, lo recomendable sería utilizar las LTS. También es cierto que las LTS, pues, tienen unas actualizaciones demasiado también conservadoras, con lo que hay veces que a los que les gusta estar un poquito más a la última van a tener problemas. De todas formas, destacar que esta versión tiene un soporte por seis meses y que a partir de ahí no recibe actualizaciones. Simplemente se trata de, en realidad, Ubuntu se está basando principalmente en los lanzamientos de las LTS. Aquí está metiendo paquetería, está probando su vigencia, está probando su eficacia, su productividad, para después pasarlo a la LTS si procede, ¿vale? La lista de características es importante, pero os la comentaré luego. Y, bueno, yo creo que sin más lo mejor va a ser descargar, instalar, ver, comentar y ya está. Venga, vamos allá. Bueno, pues ya estamos por aquí. Como siempre, como os he dicho antes, descarga, instalación y review, examen, explicación de las novedades, etcétera, etcétera. Os tengo que decir que no he notado grandes diferencias con respecto a la LTS, en cuanto a la calidad de funcionamiento, en cuanto a la experiencia de uso. Pero bueno, bien, lo iremos comentando. Voy a hacerme lo miro porque lo tengo aquí en este monitor. Mi OBS con el que grabo, me hago pequeñito, aquí que me sitúo, más o menos, más o menos. Luego lo ajustaremos si es necesario y ya está. Bien, me voy a valer de no me cajas, no me boxes para hacer la instalación. Ya la he tenido instalada, la he estado probando, he estado probando alguna paquetería y tal y, la verdad, tiene un funcionamiento bastante interesante. Otra cosa es el resultado que dé cuando se lleve un tiempo funcionando. Porque os tengo que decir que, bueno, hay gente que le gusta mucho cómo van y el funcionamiento de los snaps. A mí no me gusta, pero, bueno, he de reconocer que nada más instalarlo, la verdad que la experiencia es fantástica. A mí mi problema viene con el uso, pero igual hay gente que no. Así que, bueno, sin más, oye, yo creo que tampoco hay que dar muchas explicaciones al respecto. A veces son cuestiones de gustos, ¿no? Os tengo que decir que con Debian 10 lo que va bien son los flat pack. Van irreprochablemente bien. Van perfectos. Así que, nada, instalé snaps en su momento y no me fue tan bien. Así que os tengo que decir mi experiencia con honestidad. De acuerdo, bien. Vamos a instalar con nome boxes. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Perfecto. Fíjate, voy a acostumbrarme a dejar las cosas un poquito más a la izquierda y así las veréis mejor. De acuerdo. Y no lo taparé. Esto. Muy bien. Ya lo descargué. Os dejaré el enlace de descarga debajo, debajo, en el comentario del vídeo. Os dejaré, en el cajetín de comentario, os dejaré la descarga de la distro. De momento no es oficial, con lo cual hay que rebuscar un poquito para encontrarla. Pero, bueno, os la dejaré ahí por si queréis testearla, igual que he hecho yo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Pues crear una máquina virtual. Una máquina virtual. Vamos a buscar. Aquí estamos. En descargas. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Correcto. Abrimos. ¡Uh! Sistema operativo desconocido. ¡Guau! Vale. Le decimos que es un Ubuntu 20.04 y nos cree. ¡Fantástico! No voy a tocar nada. 2 gigas, 21.5 máximo. No voy a tocar nada. ¿Vale? Lo dejo ahí. 2 gigas de RAM. Vamos a ver cómo se desenvuelve ahí. Personalizar. Ah, bueno. He dicho que no iba a tocar nada. Muy bien. Iniciamos. Maximizo. Bien. Queremos una instalación completa. Perfecto. Esto es lo de siempre. Las ventanitas no difieren mucho de lo habitual. Aquí hace una comprobación de la integridad del ISO de la imagen para que después no haya problemas en la instalación. Lo cual me parece muy bien porque sí que... Yo alguna vez he tenido problemas con esto. Me parece una muy buena opción por parte de Ubuntu, de Canonical, de utilizar este método. Bien. Un poquito de paciencia. Sabéis siempre que en las máquinas virtuales es un poquito más lento todo. Le dejamos un poquito de tiempo. Siempre hay que tener paciencia en la vida. La vida. Hay que tener paciencia, hombre. Bien. Aquí lo tenemos. Como veréis, tiene el anterior fondo de pantalla. De acuerdo. Pero eso ya veréis cómo lo resolvemos enseguida. Queremos instalar Ubuntu. Muy bien. Español de España. Españolísimo. Tal. Vamos a hacer una instalación normal. Y vamos a instalar programas de terceros para hardware de gráficos, wifi, etcétera, etcétera. Drivers. ¿Vale? Principalmente. No es necesario en una máquina virtual, pero bueno. Vamos a hacerlo porque teóricamente sería lo que haría la gran mayoría al instalar esto. ¿Vale? En este caso, como siempre. ¿De acuerdo? Aquí tenemos más opciones que serían para establecer nosotros las particiones tal y cual deseemos. Las características avanzadas como utilizar cifrado, utilizar ZFS, etcétera. Uy, mira, tenemos glitcheos por aquí todos. Qué maravilla. Qué maravilla. O borrar disco e instalar Ubuntu sin más. Así que, oye, pues nada. Instalamos Ubuntu sin más. Nos avisa. Mira qué tal. Que sí, que sí. Y si ya lo sé. Si ya lo sé. Si ya lo sé que lo vas a hacer. Bien. Capital del imperio. Y, pues, el imaginativo nombre que le doy siempre a estas pruebas. Es rebuscado y difícil, ¿eh? Vamos allá. Bien. Ahora ya. Perdón. Ahora ya, pues, nada. Es esperar. Esto lo voy a acelerar un poquito. Porque así tendremos... Tendremos... Dedicaremos más el tiempo a lo que verdaderamente es importante. ¿De acuerdo? Así que, nada. Lo dejamos aquí en un periquete. Estamos ya en la propia instalación. Bueno, pues ya ha terminado. Qué rápido os ha sido. Os aseguro que a mí no me ha sido tan rápido. Además, eh... Os he de decir que esta instalación lleva un poquito más de tiempo de lo habitual. Eh... No sé muy bien por qué. Y, desde luego, la ISO, la imagen, tiene 3 gigas. 3 gigas, ¿eh? O sea, que estamos hablando de un paquete bastante pesadito, ¿eh? Pero, bueno, bien. Nada. Lo dicho. Vamos a reiniciar. Que no reiniciará. Y si lo hace, pues, mejor. Tampoco vamos a discutir por ello. Vamos a ver... Eh... Mira. Qué maravilla. No. Que... Hay que quitar el medio de instalación. Bueno, bueno. El glitcheo. Ay, Dios mío. Me lleva loco el glitcheo a mí. Eh... Y presionar Enter. Muy bien. Pues ya hemos quitado el medio de instalación. Y presionamos Enter. Perfecto. Pues nada. Aquí lo tenemos. Eh... Ubuntu 20. Vamos para allá. Así se llama. ¿Vale? Eh... Os he de decir que esta es la congelación completa. ¿Vale? La imagen congelada completa. Es decir, esto es lo que va a estar en la versión definitiva. Eh... Se podrá afinar más. Se podrá matizar más. Pero esto es lo que va a haber en la versión definitiva. Ya se ha ajustado a... Eh... Bien. Aquí podemos, como siempre, pues, las cuentas en línea. Omitimos. Eh... Enviar información de sistema canonical. De momento, no. Eh... Servicios de... No. De momento, nada. Y... Vale. Pues hecho. Comenzamos. Como veréis, lo primero que voy a hacer es una cosa que para demostraros que de verdad sí que la he probado antes. Y es que vamos a actualizarla. ¿Bien? Bien. Con un sudo apt update. Eh... Contraseña. Aquí estamos. Nos dirá que hay paquetes por actualizar. Que es prácticamente todo. Es mucho. Pero, bueno. Ya os digo que... Digamos que... Eh... Todo lo que aparece en la versión congelada es lo que vamos a tener a partir de ahora. Le dejamos un poquito de tiempo. Bien. Está leyendo la lista de paquetes. Bien. Nos dice que... Eh... Si queremos verlo, pues un apt-list upgradeable. Y si no, pues directamente hacemos un... Una sobreescritura del sistema. Bien. Ahí lo tenemos. Mira. Nos ha avisado aquí al tiempo. Así que... Nada. Pues lo dejaremos. Antes no me avisó. En la prueba que hice anterior no me avisó. Hice yo el upgrade y ya está. Bien. Bien. Os digo unas cuantas cositas. Vale. Eh... A ver. Tengo chuleta aquí. En un monitor que tampoco veis. Eh... A ver. Se ve todo bien, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Eh... Vale. Una... Probablemente la novedad más importante es el kernel 5.8. Que es uno de los kernels más grandes de toda la historia de Linux. ¿Vale? Porque lleva una cantidad de actualizaciones, de nuevos controladores, de... Una barbaridad de cosas tremenda. Tened en cuenta que este kernel también se utiliza en Android y en otros... En otras plataformas. ¿Vale? Con lo cual tiene que dar soporte a una cantidad ingente de dispositivos. Y los kernels de este tipo... En su momento se criticó que el kernel se estaba haciendo demasiado grande. Pero es que realmente es que es necesario. Es decir, estamos hablando de un trabajo, de un producto, por así decirlo, que tiene que ser configurable y tiene que ser hábil para un montón de propósitos, ¿no? Bien. Se puede configurar los controles parentales. Esto es importante para los niños. ¿Vale? Esto es muy importante. Tenemos Nome 3.38. Que es una versión bastante más actual. Mira, mira, mira. Ya ha aparecido aquí. Groovy Gorilla. Es... Groovy Gorilla sería como el gorila marchoso. ¿Eh? Un gorila marchoso. Desde luego el fondo es perturbador. A mí me gusta. A mí me gusta. Y la combinación de colores me gusta más que lo habitual. ¿Eh? Han desaparecido los colores chillones que molestaban, que te tenías que cambiar el fondo porque era realmente molesto. Y, oye, me parece bastante más neutro este fondo. Me gusta. La gama de colores que han escogido. Siempre dentro del morado y naranja habituales. Pero me gusta la combinación. Lo han hecho muy bien. Y lo que os digo, me parece perturbador el fondo, ¿eh? Realmente... Yo creo que han acertado. Es un poco transgresor dentro de lo poco transgresora que es Ubuntu. Pero, sí, sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. La verdad. Bien. Como veréis, se actualiza toda la distro. Y seguimos con las novedades. Vale. A ver. El configurador presenta una nueva interfaz de escaneo de huellas dactilares para los dispositivos portátiles, por ejemplo, que llevan un lector de huellas dactilares. Pues esto está ahora mejor soportado. Bien. Lo que voy a hacer es reiniciarlo. Porque creo que así... Apagar... Reiniciamos... Y reiniciamos. El glitcheo me lleva loco, ¿eh? Me lleva completamente loco. A veces aparece. A veces no aparece. He probado todas las soluciones. Y no hay manera. No hay manera. Pero bueno. Al final terminaré grabando como hace Yoyo con... Con un... Con el... Con el... Con el Easy Screen Recorder, creo que es. Bueno. Es igual. Bien. Pues ya tenemos aquí al Gorilla mirándonos. Muy bien. Hay actualizaciones de Python, Ruby, Perl, PHP, etcétera, etcétera. Y Network Manager, ¿vale? LibreOffice pasa a su versión 7.0, que es una versión ya bastante avanzada. Actual, vamos. Hay unas cuestiones más técnicas y todo esto. Pero bueno. Nada. Dice que se eliminó el paquete PopCon, el concurso de popularidad... Concurso de Popularity Contest... De la línea principal que... Por el cual se transmitía telemetría anónima sobre descarga, instalación y todo eso. Yo no lo tengo tan claro. Que esto se haya sustituido. Pero bueno. No lo tengo tan claro. Pero bueno. Bien. Si lo dicen, pues así será. Esto se utilizó en su momento para recibir información acerca de qué aplicaciones utilizaban los usuarios. Se hacía para incluir esa paquetería en los nuevos lanzamientos de Ubuntu, ¿vale? Eso era lo que comentaban desde Canonical. No tiene por qué no ser así. Y de hecho, todos los datos eran anónimos. Bien. Otra cosa es la ética de todo eso. Y que se hiciera por defecto en algún momento. Eso realmente no estuvo muy bien. Sabéis que a Ubuntu a veces le gusta flirtear entre lo ético y lo correcto, ¿eh? Bien. Os dejaré el enlace y sin grandes novedades más. Si queréis, pues mira. Nos metemos, por ejemplo, en la configuración. Vemos si han cambiado... No han cambiado cosas de manera importante. Vamos a ver el acerca de... Estamos hablando... Mira. Aquí me ha detectado mi CPU. Los 2 GB de memoria. Funciona perfectamente. En la instalación que hice anteriormente, con 2 GB, es que no tuve ningún problema. Abrí LibreOffice, abrí GIMP. Estuve trabajando... No, no noté diferencias importantes. ¿De acuerdo? Actualizaciones de software. Aquí, pues bueno, nos llevaría... Correcto. Aquí. Vamos a ver en otro software si tiene... Nada. Tiene lo habitual. Nada. Fantástico. Nada. Sin novedades. Sin novedades reseñables. Sistemas X11... Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno. Es que no sé. Creo que en sonido... Sí. Cambiaba un poquito. Esto ya es una cuestión de nombre. Cambiaba un poquito la presentación de la configuración del sonido del sistema. Y... Y... A mí... No sé. Yo si me gustaba más antes. Lo veía bastante más... Todo más a mano. No necesariamente tenías que abrir unos ventanales enormes para poder... Para poder comprobarlo todo. Pero bueno. Bien. El caso es que lo tenemos ahí. Y... Bueno. Pues ahí está. De acuerdo. Bien. Pues nada. Por aquí no tenemos mucho más. Vamos a abrir el administrador de archivos. Nautilus. Vemos que... Los iconos, pues oye. Son muy agradables. Música. No tenemos nada. Por si venía algún tema o algo parecido. Así que... Nada. Perfecto. Muy agradable. Muy bonito. Muy agradable. Veo... Veo esta zona. Igual que en el Advaita de Debian. Demasiado grande. Demasiado grande. No es necesario que sea tan grande. Y además es muy grande. Pero luego tienes muy poco espacio para... Para... Coger la ventana y moverla. ¿Vale? Entonces... Nah. No sé. Se pueden dejar iconos en el escritorio. Como... Como viene siendo habitual. Lo cual me parece fantástico. Eh... De hecho. Creamos una nueva carpeta. Le llamamos así. Y le decimos crear. Y aquí la tenemos. ¿Veis? A mí esto me gusta. Porque... Para trabajar yo lo veo más apropiado. ¿Vale? Que tener que abrir... Lo que pasa es que me he habituado en Debian. Sé que se puede hacer. A veces no es tan fácil. Pero sé que se puede hacer. Pero me he habituado a abrir el administrador de archivos para todo. Y... Bueno. Pues al final, oye. Pues... No sé. Al final ya os digo que te acostumbras a todo. ¿No? Veo... Veo... Sigo viendo todo demasiado grande. El área que encierra los iconos es... Es muy grande. Es... Es todo muy grande. No sé. No, no, no. Estamos hablando... Ahora mismo está en una resolución de 1920 por 1080. En una Full HD. Y... No sé. Hay cosas... Esto... Esto no entiendo por qué la cuadrícula es tan grande. No, no, no sé. Porque esto rellena el área de la cuadrícula que ocupa. ¿De acuerdo? Entonces... Bueno. No sé. Pues mira. Son las típicas cosas. Vamos a ver la paquetería así por defecto que lleva instalada. Si los glitches me dejan que me tienen ya nervioso. De verdad. Vamos a ver aquí... Vale. Tenemos dos ventanas. Pues... Ahora abriremos el centro de software. Cliente de correo Chis. Para ver la cámara. LibreOffice. Versión 7.0. Recuerdo que lo hemos comentado antes. Tiene una paquetería bastante básica. ¿De acuerdo? Así que... Nada. Pues bien. Me parece bien. Me parece bien. Vamos a abrir el centro de software a ver qué nos encontramos. Bien. Esto lo quito de aquí. Porque no tiene ningún sentido. Ahí estamos. A ver... Mira. Esto le está costando un poquito de abrir. Ahí estamos. Vale. Se está descargando. Puntuaciones. Bien. La verdad. La verdad. Si os tengo que decir la verdad. Cada vez el centro de software de Nome, que es este, está más pulido. Está más pulido. Es más atractivo. Es más claro. Pero... Al principio era un poco lioso. Pero... Pero oye. Sí que... Sí que me parece bien. ¿No? ¡Ah! Dios. No. Por favor. Esto no. Esto no. ¡Oh! Madre mía. Madre mía. Por ejemplo, OBS Studio. Vamos a ver OBS Studio. En OBS Studio estamos en la versión. En la versión. En la versión. En la versión. A ver si lo pone aquí. Aquí han cambiado ligeramente. La 26.02. 26.02. ¿Vale? Bastante modernita. ¿De acuerdo? Snap. Por si os teníais alguna duda. Snap. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que... Si es que prácticamente va a estar todo. Fijaos. Vamos a ver. Gimp. Gimp. Foto Gimp. Patch para o Gimp. Bueno. Vale. Muy bien. Nos venimos aquí. Snap. O sea. Esto no me gusta. Canonical. No me gusta. No podéis hacer esto. Es... Bueno. Podéis hacerlo. Evidentemente. Claro. Por supuesto que podéis hacerlo. Pero es que... Es que no dais opción. No dais opción. Es que no. No. Openshot. Por ejemplo. Openshot. Nos venimos aquí. ¡Ah! ¡Onda! Vale. Mira. Openshot no. Pero bueno. Vamos a ver Cadent Live. Las aplicaciones que utilizo habitualmente. ¿De acuerdo? Cadent Live. Cadent Live. Mira. Aquí igual tenemos la versión Snap. Seguro. Seguro que la vamos a tener. A ver. Esta es la versión de repo. De repositorio. Y esta seguro que es la versión Snap. Snapcraft. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Así que... Esto al final... De verdad. Voy a hacer lo que hace Yoyo. Y es... Es que OBS estos glitches. Es que de verdad. Tenían que resolverlo de una puñetera vez. Porque vamos. Me parece que ya... El tema ya cansa un poco. Pero bueno. Bien. Vale. De acuerdo. Vamos a ver alguna de las otras habituales. ¿Cuál podría ser? A ver. Tengo yo por aquí... No sé. No sé. Pues... A ver. A ver. Jim. Si es que es lo habitual. Lo habitual para todo el mundo. Bien. Yo creo que... Oye. Si lo dejamos aquí es suficiente. De acuerdo. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que... Que solo te las dejan como opción en Snap. ¿Vale? Y eso debería de poder elegirlo... Tenías que tener las dos versiones. Que cuando se instala... El acceso a la paquetería Flatpak en Debian. Tú puedes elegir la versión de los repositorios de Debian y la versión en Flatpak. Desde FlatHub. Desde el Hub de Flatpak. Yo... ¿Qué queréis que os diga? A mí no me gusta que te impongan... Estas cosas. ¿No? Pero bueno. Bien. El caso es que... Que ahí está. No sé. Podríamos ver alguna... No sé. Blender. Por ejemplo. Vamos a ver Blender. Que es una de las joyas de la corona. Es maravilloso Blender. Snap. También. Solo en Snap. Claro. Es que... Es que claro. Es que claro. No. Pienso que solo estará. A ver si tenemos la doble opción. Como antes. Pues mira. Sí. Igual tenemos la doble opción. Sí. Repos y Snap. Bueno. Pues hay cosas que sí. Y hay cosas que no. En todo caso. Eh... Cuando solo te dan las cosas que sí. Eh... Pues... Pues no me parece bien. Deberían de hacerlo con todo. Y... Y así se quitarían esa... Ese halo que les rodea de... De imponer determinadas cosas. Aún así. Está diciendo que hay una actualización. Nome 3.34. Ubuntu. Stack. Bah. Ya lo... Ya lo miraremos. De acuerdo. Bueno. Bien. Yo creo que... Bueno. Readbox. Eh... No sé. El aspecto de LibreOffice. Estas versiones tan avanzadas que yo no gasto aún. Eh... Pues tiene una... Una pintaza fantástica. Tiene una pintaza genial. Sí. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Es muy bonito. Cada vez es más chulo LibreOffice. No me extrañaría que esto acabara imponiéndose. Ojalá. Ojalá acabara imponiéndose. De acuerdo. Venga. Pues nada. Os dejo con las conclusiones finales. Y... Nada. Lo dicho. Es una versión intermedia. Experimental más o menos. Ah. Hay una cosa que siempre enseño. Que es los fondos de pantalla escogidos. Este es el actual. Ostras. Este me suena ya de muy, 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 muy antiguo. Este que podría ser una opción... Además lleva reloj. O sea que cambia a lo largo del día. Me gusta. Me gusta esa escala de grises. Este también tiene que quedar muy chulo. Muy abocador. Ah. Bonito. Muy bonito. Sí, sí. Me gusta. Me gusta también. Oye. Pues muy bien. Muy bien. Eh... Vale. Estos ya pues no tienen... Son imágenes más pintores. Esto es curling, ¿no? O algo parecido. Parecido. Eh... Un metro. Pues bien también. Bueno. Bien. Eh... Me gusta el fondo... El fondo original. De acuerdo. Venga. Venga. Lo dicho. Ahora sí. Nos vamos a las conclusiones finales. Y nada. Eh... Ya os comentaré alguna cosita de última hora. Chao. Bien. Como os he explicado. Mientras grababa el escritorio. Esto se trata de una versión beta. ¿Vale? Pero es una beta ya congelada. Para pasar a... Creo que ya no se pasa a RC. Creo... A Release Candidate. Creo que ya no. Eh... Que es la... La versión candidata. La... La... Sí. La versión candidata. Sería lo más... Lo más propio, ¿no? La traducción. Eh... Prácticamente esto es lo que va a pasar, salvo matizaciones de última hora, a la... Va a pasar a la distribución en... Vamos, casi en un 99,9%. Eh... De todas formas, pues simplemente recordaos que mejor esperar al lanzamiento oficial, donde se supone que estará todo pulido, donde se supone que habrán... matizado posibles fallos y que va a redundar en un mejor funcionamiento, pienso. 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 Igual, oye, tal cual está, al final, es lo que sale. En unos días. En unos días la tendréis en el mercado, entre comillas, y podréis disfrutarlas. Eh... ¿Cómo recomendaría yo esta distro? Lo he dicho en la entradilla. Eh... No es una distro que se pueda recomendar para entornos de producción. No es una distro que se pueda recomendar para equipos que precisen de una solidez de funcionamiento destacada. Pero no porque sea especialmente problemática. Las versiones intermedias nunca son especialmente problemáticas, eh. De hecho, parten de una base conservadora como las testing de Debian. Entonces, un testing de Debian es una... Es perfectísimamente utilizable. Entonces, yo no le daría muchas vueltas a esto. Si os apetece probarla y usarla, probadla y usarla, que no vais a tener ningún problema. Lo que sí que es cierto es que determinadas actuaciones, servicios y tal, siempre se basan más en las versiones LTS. Con lo cual, en las versiones intermedias podéis tener algún pequeño problemilla de compatibilidad. Muy pequeño. En circunstancias muy extremas y muy especiales. Así que, nada, sin más. Oye, creo que es una... Una versión interesante. Como digo, las versiones intermedias a mí me atraen. Porque vienen cargaditas de novedades. Aunque bien es cierto que Ubuntu últimamente tiene un desarrollo bastante más lineal de lo que tenía tiempo atrás. Nada, yo os lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Gracias. Gracias.